Hablamos con Paqui Muñoz, que tiene toda la arte, ya que yo no sé, lleva todos estos días con esa sonrisa y que no la ha dejado en ningún momento, que la estamos observando, y bueno, hoy vamos a entrevistarla porque Paqui es muy bien, es de Valle de Ara, que está en Córdoba, ¿no? Pues cuéntame qué producto has traído y cómo, bueno, qué resultado has tenido ahí con la Costa del Sol, con la gente de Estepona, de Marbella, bueno, toda la Costa del Sol. Buenas tardes. Bueno, pues nosotros venimos la segunda vez al certamen de jamón que organiza Popi. Sí, muy contentos, el año pasado tuvo muy buena esa estación, entonces decidimos volver este año. Nosotros tenemos jamones seleccionados del Valle de los Pedroches y además, como pertenecemos a la campiña cordobesa, pues hemos traído un poquito de fino de Montilla Moriles y aceite de la tierra, aceite priego de Córdoba, que a la gente de Estepona, pues también le gusta mucho. Claro, que sé que nos gusta bien comer estas dos traitas con ese aceitito por la mañana, que es único, ¿no? Exacto. Además de eso hemos traído los quesos que nosotros afinamos en nuestra quesería, tenemos una selección de muchísimas variedades más. Esto que vemos aquí, que son, esto por ejemplo, es un queso de cabra curado y, bueno, hemos traído 10 variedades nada más de queso porque aquí no nos caben más, pero allí en la tienda, en Lucena, tenemos más de 500 variedades de quesos de todo el mundo. ¡Queso, increíble! Bueno, ¿y cuántos jamones habéis cortado ya desde que empezó la feria hasta el día de hoy? Pues yo creo que más o menos dos por día. Sí, yo creo que dos por día sí se han cortado, incluso algún día, alguno más. Porque hoy no sabemos cómo va a estar, pero el día de ayer creo que se cortó casi tres, casi tres. ¿Los brazos ya, cómo los tenéis los dos? Los brazos los tenemos estupendamente porque los tenemos acostumbrados. Un entrenamiento diario. Pues enhorabuena por vuestro producto y que me alegra mucho de haberos saludado. Muchas gracias a vosotras.